Un hotel y cantina de San Clemente también decidió abrir al público a pesar de que las autoridades del condado de Orange no se lo permiten. Efectivamente, Víctor Cordero tiene más información al respecto. Vamos contigo, Víctor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luego de casi dos meses de cuarentena y la orden de mantener negocios no esenciales cerrados, algunos dueños de restaurantes y bares, entre otros, dicen estar tan frustrados que no les preocupa desafiar la ley propuesta por el gobernador Gavin Newsom. Estas imágenes generan escalofrío en quienes toman en serio la amenaza de ser infectados por el coronavirus. Se trata del restaurant Bar Nomads en San Clemente, cuyo dueño, pasándose la ley emitida por Gavin Newsom por debajo de sus zapatos, abrió su bar a propios y ajenos. Sí había mucha gente y cuando hay mucha gente hay unas situaciones que puede pasar cualquier cosa. Al norte del estado dorado, los condados de Sorer y Yuma abrieron restaurantes, bares, centros comerciales, peluquerías y hasta talleres de tatuajes, a pesar de que las órdenes de permanecer en casa y mantener negocios no esenciales cerrados siguen en efecto, parece que algunas comunidades como la que puso el Nomads de San Clemente a reventar ya están cansados de estar confinados y aseguran que la necesidad es más fuerte que la enfermedad. Es importante empezar a abrir los negocios porque necesitamos trabajar, necesitamos superar la economía también. Dueños de restaurantes y bares en todo el país aseguran que ya es momento de reabrir porque la economía del país también está enferma, dicen, y cada día que pasa aumenta la gravedad del estado financiero de la Unión Americana, lo que pone en peligro a todos, no solamente a los infectados por el coronavirus. Puede llegar otra ola de contagio, ahorita está bien, se ha calmado, pero puede contagiar a mucha gente, peligroso. El dueño del restaurante en cuestión desafió la ley propuesta por el gobernador Gavin Newsom en cuanto abrió las puertas a los minutos, ya no cabía ni un alfiler en su negocio, pero eso deja claro que no solamente los dueños de establecimientos están retando las leyes estatales, también la gente que llena estos negocios no esenciales son parte de la resistencia, son como quien dice también cómplices de estas personas que dicen que el COVID-19 no existe y que están luchando en contra de los que quieren prevenir un segundo brote. En Los Ángeles, California, yo soy Víctor Cordero, ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches y recuerde, vamos a salir de esta.